... ... ... ... ... Estas son las estructuras, las líneas de investigación fundamentales que estamos llevando en este grupo hay una primera línea que intenta englobar casi a todas las demás o se surte de todas las demás que es la evaluación del comportamiento estructural y el estudio de patología de las estructuras o de las que tú tienes en general es una línea en donde se desarrollan modelos teóricos en donde se hacen inspecciones y sobre todo evaluaciones estructurales de edificios o estructuras en general que van a ser rehabilitadas o porque tienen un cambio de uso o porque han tenido algún problema estructural Aquí participan básicamente como todos los componentes del equipo por ejemplo en la parte especial de inspecciones de los edificios pues arquitectos como Rafa Piñeiro, como Yolanda Moreno, como Carmelo Garnica, Ingenieros Paz Arteaga Luis Ezeberría y otros muchos La segunda línea análisis experimental de estructuras lo que pretende es analizar el comportamiento de estructuras tanto en nave de ensayos como en situ Entonces hay una línea básica que es de análisis experimental de las estructuras en nave de ensayos que está desarrollado básicamente por el equipo que compone la nave de ensayos dirigido por Cecilio López y en donde participan pues Javier Barroso Gabriel Rentero María Teresa Martín Paz Guarnier Ana Zamora en todo el equipo de la nave y luego hay otra parte dedicada a la monitorización de estructuras para hacer un seguimiento un control o ensayos in situ de estas propias estructuras Aquí los trabajos se realizan pues participamos básicamente todos pero evidentemente contamos con el apoyo de todo el equipo de la nave de ensayos Hay una nueva línea de soluciones de materiales compuestos en ingeniería civil que lo que intenta es adaptar las tipologías al propio material O sea hay tipologías como las de hormigón armado hormigón pretensado típicas formas en T o en cajón que realmente no sirven para los nuevos materiales compuestos Entonces se trata de diseñar estas formas de caracterizar su comportamiento analizar sobre todo los temas de unión uniones encoladas uniones acornilladas porque es el punto débil de este tipo de estructuras El enfoque se tiene que hacer necesariamente desde el punto de vista teórico-experimental No hay mucha experiencia o no había mucha experiencia hasta ahora en este tipo de estructuras Entonces bueno lo que se hace es ajustar los modelos de cálculo con los resultados experimentales Bien se pueden formar estructuras simplemente de materiales compuestos o estructuras mixtas en donde por ejemplo para pasarelas o para puentes hay una estructura cajón que trabaja básicamente a tracción hecha con madres compuestos a la que se le añade una losa de compresión de hormigón que trabaja a compresión conectada con unos conectores o bueno tenemos una estructura mixta que tiene unas características específicas Hay una línea novedosa de estructuras de membranas para pasarelas es una línea un poco peculiar innovadora que lleva el profesor Juan Murcia en donde lo que se intenta es aplicar estos materiales ligeros estas membranas que en definitiva se han utilizado para cubiertas pero bueno de otro modo digamos utilizarlas como pasarelas Tiene varias vertientes son estructuras que trabajan las membranas estructuras que trabajan prácticamente a tracción con lo cual digamos no pueden soportar ninguna solicitación de compresión porque se arrogaría Entonces hay varias vertientes de investigación que están dirigidas por ejemplo al diseño las formas de estas membranas que son muy especiales al cálculo el cálculo es un tema complicado en donde hay que abordar muy bien las condiciones de contorno los procesados que se dan las estructuras la propia reología del material pueden tener fuentes de los materiales y sobre todo en el cálculo hay que considerar efectos de segundo orden tanto en la geometría como en el material también en los procesos de construcción bueno pues se va a investigar digamos que procesos son los adecuados y luego hay que tener también un mantenimiento y una viabilidad de este tipo de estructuras que en principio no alcanzan muchas luces aunque podían alcanzarlo recientemente el profesor Murcia ha solicitado un proyecto de investigación pues para hacer un prototipo de este tipo de pasarelas de 20 metros de longitud Otra línea importante es la refuerza estructural con un FRP o refuerzos en general aparte es una línea antigua que se inició con el refuerzo a flexión empleando por ejemplo en el laminado de carbón ya es una línea que tiene ya 20 años de antigüedad pero que ha ido progresando y actualmente también digamos se está aplicando para refuerzos a esfuerzo cortante para refuerzo de confinamiento de pilares en dos vertientes como luego veremos son líneas que lleva por ejemplo Ana de Diego lleva Pedro Carballosa David Revuelta yo mismo hay otra línea de estudios sobre los elementos ferroviarios que lleva principalmente Cecilo López esta es una línea de investigación bastante antigua porque ya a principios de los años 90 finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado se colaboró con Renfe para el diseño de una traviesa monobloque vivalente es decir que servía tanto para ancho nacional de vía como para ancho europeo aquí se hicieron unos modelos numéricos se estudió el pretensado la forma idónea de trazar el pretensado o procesado de estas estructuras y a partir de ahí digamos surgió esta línea de investigación que con el tiempo se ha ido ampliando pues básicamente digamos analizar el comportamiento de todas las traviesas que se colocan en las líneas de alta velocidad en España es una colaboración que se tiene con Adif y con Ineco y que sucesivamente digamos van saliendo los modelos que hay que ir comprobando los ensayos que normalmente se hacen son de tipo estático dinámico y de fatiga y luego una última línea en principio de las principales diseño y tecnología de nuevos hormigones en donde también es muy tradicional la casa ya desde la creación del instituto en el año 1934 Eduardo Torroja ya investigó en estos temas y ahí tenemos las construcciones que hizo en hormigón en el mercado de las cocieras con todos los recoletos el hipódromo de la zarzula incluso digamos la instrucción EH61 que editó el instituto pues se llama Instrucción Eduardo Torroja de hormigón de hormigón estructural aquí actualmente se diseñan y se caracterizan hormigones avanzados autocompactantes con fibras de todo tipo metálicas poliméricas mezcla de fibras y hormigones de retracción compensada hormigones expansivos hemos asesorado a varias empresas españolas que tienen distintos trabajos en el extranjero incluso hemos tenido la ocasión de participar en el diseño de los hormigones de la catedral de San Cristóbal de la Laguna en Telerife en donde como sabéis estuvo bastantes años cerrado porque tenía problemas importantes en la cubierta de las bordas de hormigón esta estructura era una estructura de principios del siglo XX o sea de 1900 y poco fue una de las primeras estructuras de hormigón hormigón armado que se construyó en España y todavía se ha rehabilitado y está en funcionamiento bueno voy a intentar dar una visión panorámica de algunos trabajos típicos que hemos hecho en el instituto bueno esta es la primera línea con los objetivos que ya más o menos esbozado uno de los trabajos típicos es la evaluación de estructuras tuvimos por ejemplo la oportunidad de hacer una evaluación de una nave web teacher en principio que estaba atribuida a Eduardo Torroja luego resultó ser que no el autor era un ingeniero industrial era una estructura que estuvo abandonada más de 40 años y entonces se quería rehabilitarla yo creo que era para actuar de contenedor de otras instalaciones o estructuras auxiliares que se iban a meter dentro es decir que los requisitos de esta estructura que en principio era una nave industrial con grandes puentes grúas con cargas importantes al final iba a ser un contenedor del resto en la rehabilitación con lo cual digamos los requisitos resistentes eran excesivos estaba abandonada y entonces el mayor problema que era era la falta de mantenimiento ¿no? vandalismos en fin muchos temas de esto la cubierta que era una cubierta en bóveda atirantada era la más dañada y fue la que en principio después del estudio que realizamos sugerimos que debía cambiarse en una evaluación estructural en general hay que hacer una investigación histórica del edificio encontrar la información hay que hacer un levantamiento de lesiones hay que ver cuáles son los procesos de declaración de los materiales que se están produciendo hay que hacer ensayos sobre resistencias de hormigones de aceros etcétera para luego al final todo ello va a hacer una evaluación estructural en donde digamos se modeliza la estructura las acciones los materiales para sacar algunas conclusiones válidas sobre el estado en que se encuentra esta estructura bueno aquí veis distintos aspectos de la nave hay un levantamiento de daños tanto de los cerramientos la estructura la cementación siempre es un problema porque no se conoce pero bueno siempre se puede digamos abrir una cata para ver su estado y en cualquier caso en cualquier caso hacer un estudio geotécnico hay que hacer la extracción de testigos en el caso del hormigón estos testigos después pues se someten a compresión para caracterizar la resistencia del material lo mismo ocurre con los aceros se hace la extracción de aceros de distintas zonas de vigas de pilares de forma que al final digamos nos interesa básicamente diámetro y masa por metro lineal se hacen análisis químicos ensayos de tracción que son los importantes para caracterizar el material y algo importante es tener en cuenta la normativa de la época de construcción de estas construcciones porque eso nos puede dar mucha información sobre las características de los materiales utilizados y sobre los niveles de seguridad del método de cálculo que se exigían en aquella época bueno aquí se tiene la tabla por ejemplo de aceros distintas muestras con sus diámetros y sus características tensores formacionales eso al final digamos nos permite hacer una evaluación estructural y valorar el estado del edificio y las recomendaciones de intervención a veces desde nuestro punto de vista no es posible digamos rehabilitar el edificio porque los costos asociados son importantes y mucho más que una estructura nueva por ejemplo en el caso de la lonja de pescado de barbate que también tuvimos ocasión de hacer una evaluación es del año 43 el arquitecto del pasto Fernández-Sau el edificio de dos plantas de un ático mirador que simboliza un barco varado en el río junto al muelle entonces una estructura de hormigón de pilar de hormigón y losas de espesores dependiendo de las zonas de 10 y 15 centímetros de canto aquí el destino era vivero de empresas y del mar y el objetivo de la evaluación era ver si era posible rehabilitarlo realmente estaba en bastante mal estado una estructura totalmente corroída como veis aquí las fachadas con muy poco valor en definitiva digamos las lesiones más importantes yo diría más que corresión de armaduras sería ausencia de mantenimiento del edificio que es lo que da lugar al final a que las estructuras se decidieran había una corresión importante un ataque marino muy importante de cloruros y posibilidades de reparación utilizando métodos tradicionales métodos electroquímicos refuerzo estructural pero cualquiera de ellos digamos daba unos resultados económicos importantes y que no era viable en este caso había un estado de ruina claro y la envolvente de edificio no tenía ningún valor material ni ornamental no ocurría lo mismo por ejemplo en otra intervención que hicimos de inspección del edificio del mercado de Algeciras de Eduardo Torroja era del año 33 arquitecto Manuel Sánchez de Zarcas el ingeniero Eduardo Torroja el ayuntamiento de Algeciras nos encargó un estudio es una estructura laminar de 47,80 metros de planta octagonal y la gracia del edificio es que los empujes están soportados por un anillo postesado perimetral que tiene 16 barras de 30 milímetros de diámetro entonces lo armamento del edificio porque todo el sistema resistente radica en este anillo perimetral que es el que contiene digamos las fuerzas horizontales estaba en que este anillo supuestamente presentaba síntomas de corrosión de armaduras bueno ahí veis una zona del anillo el encuentro con dos pilares bueno y en definitiva el refuerzo de esta estructura la reparación la hizo la oficina de José Antonio Torrojan y básicamente pues consiste en superponer bueno digamos quitar el ombligón protector del anillo metálico postesado de la estructura limpiarlo pero pues acaso porque había perdido sección se le superpone un nuevo anillo postesado que se ancra a los propios pilares de destina del octógono que 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 forma la planta del edificio no bueno se hizo un estudio también de materiales histórico etcétera aquí está el cartel de la reparación de del edificio con la colaboración del instituto de la autorroja un nuevo anillo de refuerzo como he dicho el anillo original se mantiene en principio digamos sería está ya sobredimensionado ese elemento pero bueno el anillo de refuerzo tiene que captar todas las solicitaciones a las que va a estar sometida la estructura a partir de ese momento bueno entonces mediante unas chapas metálicas que se ponían en cada uno de los pilares por el exterior del octógono pues se tiraban unos tirantes pretensados que con tensores se ponían en carga de la estructura y el resto de los daños pues se reparaban por sistemas más o menos tradicionales se reconstruían las bóvedas se limpiaban las armaduras en la barra de utilización de los arcos y de las bóvedas pues se limpiaban se revisaban los anclajes se aplicaban pinturas etcétera bueno otra línea la de análisis experimental de estructuras ya he dicho que tiene la vertiente de ensayos in situ o ensayos de la nave de la propia nave de ensayos los objetivos fundamentales son pues validar los métodos de cálculo que se utilizan y validar los propios diseños y en cualquier caso digamos modificarlos y optimizarlos como sabéis disponemos de dos naves de ensayos a veces la estructura la propia estructura de ensayar es el ensayo in situ ahí veis algunas pruebas de carga hechas creo que son con sacos de cemento varios aspectos de las naves de ensayos que tenemos en el instituto equipos de carga gatos hidráulicos prensas equipos de medida de desplazamiento de giro de deformaciones para controlar el comportamiento de los ensayos que son de carácter estático dinámico de fatiga o incluso de impacto incluso de impacto este ensayo de impacto lo tuvimos que utilizar una vez en unos elementos que eran unas correas de unicón pretensado en una estructura en una nave donde ocurrió un siniestro que volcó ciertos elementos de grúa y entonces provocaron la rotura de la cubierta que estaba en construcción y me parece que hubo dos muertos o sea es un tema un poco lamentable entonces tuvimos que ensayar mediante la caída de ese elemento que veis ahí ese bidón lleno si está lleno de agua de arena y ver digamos la capacidad frente a impacto que tenía ese elemento de estructura bueno así de instrumentación in situ en el caso experimental pues tuve la ocasión de ver el comportamiento de la estructura de la plaza de torres de las ventas lo que se quería era instrumentar una zona un sector para ver digamos los desplazamientos las flechas que tenía la estructura metálica de refuerzo de la estructura se colocaron los castadores de desplazamiento y al final lo que se saca son unas medidas en el tiempo en las horas y la flecha que tiene cada elemento estructural realmente solamente se alcanzaba creo que la máxima flecha era de 0,6 o 0,7 milímetros entonces en este caso digamos la carga la carga que cargaba la estructura era el propio cúbico que asistía a las corridas de toros además se eligieron dos o tres corridas en San Isidro en donde toreaban los insignes toreros que todos conocemos se observa por ejemplo que la carga de la estructura se produce más o menos en media hora pero hay una parte que llega tarde al espectáculo como veis ahí en esos escalones entonces cuando acaba la línea del primer toro entra nueva gente entonces eso muy bien se capta como veis ahí en el escalón que veis en la curva de desplazamientos tiempo luego la descarga es mucho más rápido prácticamente en 10 minutos la plaza se queda vacía a veces hemos instrumentado también edificios para ver los efectos térmicos un edificio alargado de pórtico de hormigón y ver digamos si estas deformaciones son la causa de unas fisuras que habían aparecido transversales al edificio bueno pues también se instrumenta el edificio y al final digamos se saca en función de las horas y de la temperatura los desplazamientos que sufre en la laboratoria de ensayos hemos hecho muros de cerramiento no portantes de fachadas de fábrica de ladrillo frente a acciones horizontales son estudios que se habían hecho muy pocos hasta este momento ahí veis un muro de 5 metros por 2,80 en altura se ponen las bandas tensométricas para ver las deformaciones que se producen cuando se va cargando y el proceso de rotura del muro hasta el colapso al final se obtienen curvas cargas de desplazamiento las deformaciones en ambas cargas del muro y lo más importante es determinar bajo ciertas cargas verticales que actúan en el cerramiento cuál es la carga de viento más en la que podría soportar entonces esa carga evidentemente depende de la compresión en la que esté sometido el paño y veis en la primera unos 63 kilonewtons por metro cuadrado pero si la carga de compresión que actúa en la parte superior y mayor la carga de viento puede aumentar hasta los 53 a veces no hace falta investigar simplemente el muro en sí sino el propio elemento resistente este es un ladrillo diseñado en su origen por FISAT en donde tenemos que hacer un estudio primero analizar bajo distintas configuraciones de carga de ese ladrillo en obra y lo comparamos con modelos numéricos que predecían en el rango elástico nada más en el rango elástico donde se iban a formar digamos las fisuras y grietas de rotura del ladrillo la correspondencia como veis ahí es bastante buena entre los modelos numéricos y los ensayos del ladrillo bueno la nueva línea de solución de baterías compuestos en ingeniería civil una línea que básicamente desarrollan Ana de Diego Ángela Arteaga Manadolores Pulido Gómez Pulido y algunas otras personas que colaboran con ellos en definitiva se trata de adaptar formas específicas para estos materiales en donde aparte del tema resistente conjunto del elemento pues estudian también digamos los pegamentos las uniones entre los distintos módulos prefabricados que forman la estructura a veces como he dicho pues se trata de de un cajón cerrado en ese caso de sección trapecial en donde de fibra de carbón u otro tipo de fibras armado en las distintas secciones con varias capas para adaptarse digamos a las distintas solitaciones o la intensidad de la solitación que va a recibir y se homigona una capa de hormigón de compresión armada este es un en un contrato de colaboración que hicimos con con Ferrovial ahí veis el elemento de una luz importante y luego se ensaya bajo carga y se ven digamos los modos de rotura y la deformación y en definitiva digamos la capacidad de carga de este elemento que nos permite en cierto modo digamos validar los métodos de cálculo que se ha utilizado o en su caso digamos ajustarlos con los parámetros de los ensayos bueno la línea de estructura de memoria de paralelas ya hemos dicho que es una estructura que trabajan básicamente de atracción y que tiene bastantes líneas de investigación en sí dentro del proyecto diseño y cálculo como he dicho hay que adaptar hay que definir muy bien las fórmulas las formas que tiene tiene que trabajar la atracción básicamente el cálculo es relativamente complicado porque interviene efectos de segundo orden influencias etcétera en construcción también digamos el problema de introducción del pretenxado para ir adaptándose a la forma que tiene la estructura hay que elegir los materiales adecuadamente con sus propiedades resistentes y reológicas y luego también pues hay que establecer programas de mantenimiento el profesor Murcia ha presentado recientemente una solicitud de un proyecto de investigación para como he dicho hacer un prototipo de unos 20 metros de longitud en este proyecto pues participan algunos arquitectos de la casa como Borja Frutos ingenieros Cecilio López etcétera esperemos que nos lo concedan y podamos digamos avanzar en esta en esta línea de investigación la línea de refuerzo estructural con el SRP como dije es una línea antigua que se hacía en principio de refuerzo de elementos lineales a flexión con bandas de fibra de carbono unidas con un pegamento en la base inferior de la estructura pero que ha seguido con el estudio de confinamiento de pilares que son camisas de fibra de carbono en este caso que se adhieren directamente al pilar cilíndrico o al pilar rectangular y se lo que se intenta es ver la ganancia de resistencia con este sistema de refuerzo al final digamos se obtienen pues las cargas de desplazamientos las cargas de formaciones tanto en objetivinal como en circunferencial y lo importante digamos sería ver la relación que hay entre la resistencia original del hormigón FCC FCC a la resistencia que se consigue digamos a la tensión de rotura que se consigue con este refuerzo de confinamiento entonces veis ahí que hay coeficientes de 253 2,20 1,81 1,48 dependiendo digamos de las características de la camisa del propio hormigón de confinamiento etc un paso más adelante a veces se requiere una mayor capacidad digamos para ese elemento que se va a reforzar o que se va a incrementar su carga de rotura entonces se están haciendo ensayos de pilares cilíndricos con hormigones expansivos en donde se deja un espacio entre el propio pilar y la camisa que se reina con hormigón expansivo eso hace que desde el principio que el hormigón empieza a fraguar generar unas tensiones más o menos las químicas entre comillas que tensionan la camisa y entonces es un refuerzo activo que a su vez aumenta la sección del pilar resistente entonces el objetivo sería obtener unas fórmulas de aquel tipo que veis ahí que a partir digamos de unos parámetros conocidos y que se sacan de ensayos podemos ajustar una fórmula que nos va a dar la resistencia actual que tiene el elemento confinado respecto a la resistencia original de los mismos se están haciendo varias tesis trabajan aquí Pedro Calvallosa José Luis García Ana de Diego en los temas de refuerzo de pilares rectangulares bueno la línea sobre elementos ferroviarios es una línea básicamente experimental que lleva Cecilia López con su equipo de la nave de ensayos y es una línea también bastante antigua como he dicho porque esto empezó a principios de los 90 del siglo pasado finales de los 90 con la colaboración con Renfe en el diseño de una travisa polivalente tanto para ancho europeo como para ancho nacional entonces se han hecho distintos ensayos aquí el elemento fundamental es la traviesa que veis ahí pero también se han montado en el laboratorio en la propia nave tramos de vía en donde se van a simular las condiciones digamos de carga a la que está sometida una vía tradicional bueno aquí no es bueno son ensayos que se hacen en la traviesa ensayos de flexión en general son de carácter estático dinámico y de fatiga lo que hay que ensayar son los elementos a flexión tanto en una posición como en la invertida como veis ahí en la sección bajo carril del elemento que es por donde va la rueda va pasando la rueda golpeando repetidamente la traviesa y el carril o ensayos como veis ahí a la derecha dispositivos especiales de fatiga con cargas inclinadas cíclicas que permite digamos también conocer cómo trabaja el conjunto de la traviesa con las fijaciones que lleva y por último ¿cómo ando de tiempo? por último la línea de diseño de tecnología de hormigones ya dije que es una línea bastante antigua pero que ahora lo que estamos haciendo es digamos dedicarnos a hormigones en cierto modo especiales como son los hormigones otros compactantes los hormigones con fibras con distintos grupos de fibras los hormigones de retracción compensada y expansivos bueno por ejemplo un caso de los hormigones expansivos bueno por lo que se trata es con distintos digamos compuestos por ver cuáles son las características de expansión en el tiempo que se producen con estos hormigones ¿no? algunos se mantienen en el tiempo una vez alcanzada la expansión máxima en cambio otros con el tiempo digamos van van decayendo su efectividad bueno esto también es lo anterior se ha probado en elementos lineales para espacio refrigido espacio libre pero también lo estamos aplicando para hormigones autocompactantes expansivos en tubos en tubos de acero que puede tener una importancia significativa por ejemplo cuando diseñamos estructuras tipo arco en donde la propia expansión del hormigón por rozamiento colabora o transmite cargas a la estructura contenedora que es el tubo ¿no? entonces estructuras tipo arco este es un efecto muy importante porque permitiría diminuir digamos la conexión el número de conectores entre hormigón y acero que se pone generalmente en una estructura metálica bueno pues ahí veis distintos resultados que estamos obteniendo se están haciendo también tesis de estos temas obrigón con fibra polimérica bueno pues se hace sobre unas probetas primáticas se le somete a tracción y se sacan las relaciones de carga flecha con distintos porcentajes digamos de fibras para ver su eficacia y su utilidad y ya para finalizar hay otros temas en los que ahora en nuestro grupo o bien con las personas que lo componen o con todo el instituto en general es cuando hay colapsos estructurales importantes que en cierto modo alarman a la sociedad ¿no? entonces trabajamos en ingeniería forense y hacemos preditaciones judiciales a abrición de jueces fiscales en general yo he participado en varias de ellas y seguramente las estructuras que más han colapsado son las cubiertas ¿no? curiosamente no curiosamente yo creo que esta es una estructura de un polideportivo ya hace bastantes años que el día antes de inaugurarse cayó una nevada por la noche importante y a la nueva mañana el edificio colapsó no se produjeron no hubo muertos afortunadamente era una malla espacial como veis ahí a veces son estructuras temporales en este caso son una estructura presostática que vino un temporal y también digamos arruinó la estructura y colapsó recientemente ya os lo han enseñado me parece ayer pues el colapso de la estructura temporal de la plaza de todas las ventas veis ahí un colapso un giro torsional muy significativo también la cimbra del viaducto del río verde en su fase de construcción aquí tenéis el río verde y alguien pudo captar estas imágenes momentáneas del colapso entonces hubo que hacer aquí una investigación bastante importante incluso montando digamos los elementos de apoyo de la cimbra e ensayarlos en la propia nave de ensayos para ver digamos intentar ver cuáles fueron las causas del colapso ahí está el ensayo uno muy significativo que ya seguramente los jóvenes no os acordáis fue el colapso del depósito de Melilla que creo que fue en el año 97 en el año 1997 me parece aunque el juicio prácticamente se ha resuelto hace poco tiempo estas cosas llevan un proceso muy largo ese fue un mal diseño del cáliz o del foseado de la cimentación que se abrió no estaba bien dimensionado entonces se abrió y entonces eran unos paneles prefabricados que no pudieron soportar la presión del agua una altura no sé ser de 5 o 7 metros y en una de las pruebas que se efectuó de llenado con raso ahí veis un poco los esquemas el agua 3,5 toneladas biceo y por metro lineal se rompe el foseado de la cimentación a su vez también el anclaje del foseado al pared que era muy débil también se rompe y eso da lugar a un colapso de todo el depósito con una fuerza increíble de tal forma que fueron 10 o 11 que produjo bueno solo me queda agradecer al grupo de investigación que evidentemente me ha ayudado en la preparación de cada una de las líneas de investigación y yo creo que salvo alguna pregunta que queráis muchas gracias